Me encantan estos días. Nunca me acostumbraré a que hagas eso. Oye, mira esto. Un regalo de Navidad de Spider-Man. Ábrelo. Oye, póntelo. Yo te cubro. Sí, ahí había un lugar, pero ha pasado el tiempo y ya no está. Ay, ¿qué vendían ahí? Sí, en muy poco tiempo. Hola, Frank. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Nunca vieron a alguien cambiándose de ropa? Muy bien. ¿Cómo se ve? Pero no. Creo que a ella le va a gustar más. ¡Wow! Ay, qué delicia. Me encanta. Biles Morales. Felicidades y bienvenido a tu primer super traje. Ve al norte para la segunda parte de este sorprendente regalo. Es solo la mitad del regalo. ¿Y qué es la otra mitad? Te lo diré cuando lo encuentre. ¡Ah! Miles, prepárate para tu primer desafío de entrenamiento holográfico. Estos desafíos están por toda la ciudad y cada uno se centra en un movimiento o técnica. Este es sobre improvisación acrobática. Prepárate para comenzar. ¡Pantallazo azul de la muerte! Equipo de alta tecnología que podemos... ¡Demonios! ¡Spiderman! ¡Acabémoslo y tomemos el equipo! ¿Están buscando pelea? ¿Sí? ¿Bien? ¡Acción! ¡Pantallazo azul! Si restablezco el BIOS... ¡Genial! ¡Funcionó! Parece que Pit preparó desafíos de sigilo, balanceo y combate. Les echaré un vistazo cuando pueda. ¡No! ¡Hola! Soy Simon Krieger. Y lo que está a tu lado es un reactor de UFO. Una vez activado, este reactor suministrará suficiente energía para todo hardware. Seguro que estás pensando... ¡Pensando! Simon, ¿cómo es posible? Y la respuesta es New Form. Un solo contenedor de este revolucionario combustible es suficiente para abastecer a Harlem de energía limpia y segura durante los próximos 500 años. Pronto, abriremos reactores en todo Manhattan. Y luego, en todo el mundo. Pronto, prepárate para un planeta potenciado. Por New Form. Roxxon, estamos aquí para ti. ¿Qué fue eso? ¿Hicieron una búsqueda de New? ¿Qué pensarían hacer con...? Vaya, esta noche será larga. Rastreaban los envíos de New Form. ¿Pero por qué? Seguridad de Roxxon. Se encargarán desde aquí. ¿Debo investigar esto luego? Demasiado frío para cambiarse aquí. Sí, de lujo. Te ves bien. Deliciosa salsa de guayaba. ¿Qué fue eso? Nada. Solo un derrame. Lo limpio en un segundo. Nada. Está bien, viejo. Ay, bendito. Mijo, qué guapo. Gracias, mami. Invité a alguien esta noche. ¿Puedes ordenar el apartamento? ¿Poner música y preparar el ambiente? Ay, Natya. ¿En serio? ¿Tu jefa de campaña? ¿En Nochebuena? Bueno, el mitin no se va a planificar solo. Gracias por ordenar el apartamento, mijo. ¿Hola? Ey, Natya. ¿Ya nos dieron el permiso para mañana? ¿Fin? Hola. Arreglé el timbre. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Han pasado... Meses. Todo cambió mucho. Sí. Así es. ¿Es nuestra invitada de honor? Vamos, entren. La cena está casi lista. Fin. Qué gusto que hayas podido venir. Gracias por invitarme, señora Morales. Te extrañamos. Bueno, en especial este de aquí. Hola. ¿Fin? Él es Ganki. Mi amigo de la Academia Brooklyn Visions. Ganki. Ella es Fin. Mi mejor amiga. Mi otra mejor amiga. Ah, sí. Ganaron la Feria de Ciencias de Secundaria del Condado, ¿no? Hicieron un... Este... Convertidor de energía. ¡Embrujada! El cablado de este edificio es un desastre. Revisaré el interruptor. Gracias. ¿Cuánto tiempo aguantará esta comida en el calor? Ay, no mucho. Ay, mal. El interruptor no tiene energía. Creo que no hay luz en toda la cuadra. Déjame revisar si se ve algo desde la escalera de incendios. Está bien, pero con cuidado. Sí, no alcanzo el transformador desde aquí. A menos que use algo súper pecajoso. La bioelectricidad puede derribar a Rino. Pero podrá salvarla a Navidad. Vamos. Funcionó. Vaya, qué luces tan brillantes. No pensé bien esto. Tengo que volver a entrar rápido. Nada que ver aquí, nada que ver. Vamos, Ganky. Miles, ¿está aún afuera? Por cierto, ¿qué tal una foto? ¿Justo ahora? Sí, pues, los momentos valiosos. Hay que capturarlos. ¿Por qué no esperamos a Miles? No, odia las fotos. De acuerdo, júntense bien. ¿Listas? Buena foto. Quedó genial. Ah, hola. Miles. ¿Listos para comer? Ustedes siéntense. Yo me encargo. Huele rico. ¿Listos para comer? Te, yo, te... Ah, ha, ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué pasa contigo? ¿A qué te refieres? Te ves, no sé, distraída. ¿Quieres hablar de eso? Hoy no. Es Navidad. ¿Cómo te sientes después de irte de Brooklyn? Pues, bien. Lo odias, ¿no? No. Esa es tu voz del odio, pero soy muy educado para decirlo. No. Es que no conozco a nadie aquí y siempre tengo que preguntar por las direcciones. Necesitas un buen restaurante, una barbería, un lugar donde jugar baloncesto. Instalarte. ¿Y si salimos mañana? Solo es tú y yo. ¿No estás muy ocupado? Estamos en receso. Puedo posponer la tarea por lo menos otra semana. Bien. Te escribo. Es una cita. Digo, no romántica. Ya sabes, una cita de amigos. Sigues tan sutil como la última vez que te vi.